Flash electoral América Ipsos, ahí tenemos los resultados Vamos a ver los porcentajes, 16.1% para el candidato Pedro Castillo Todavía no podemos anunciar ningún ganador Seguimos con el flash electoral Resultados a boca de urno 11.9% para el candidato Hernando de Soto de Avanza País Pero es para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori Ambos tienen el mismo porcentaje 11.9% para los dos Para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori Así es, repasamos entonces porcentajes hasta el momento 16.1% para Pedro Castillo Perú Libre 11.9% para Hernando de Soto de Avanza País Y también para Keiko Fujimori de Fuerza Popular Muy bien, seguimos con el siguiente porcentaje Es de 11% para Johnny Lezcano de Acción Popular Empate técnico hasta ahora 10.5% para Rafael López Aliada de Renovación Popular Este es en la boca de urna Recuerden que el margen de error es más menos 3% 8.8% para Verónica Mendoza De Juntos por el Perú Hagamos un repaso general Tenemos 16.1% Pedro Castillo Perú Libre 11.9% para Hernando de Soto y para Keiko Fujimori Ambos tienen 11.9% 11% para Johnny Lezcano de Acción Popular 10.5% para Rafael López Aliada Y 8.8% para Verónica Mendoza de Juntos por el Perú Teniendo en cuenta que hay un margen de error de 3 puntos Vamos a Cajalón